La Semana Santa en Guayaquil se vive intensamente y con un gran fervor. Los rituales tradicionales se mantienen intactos desde varios siglos atrás, empezando por el Domingo de Ramos, que es el día en que se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Luego de hacer bendecir sus ramos, muchos se unen a la procesión de Jesús del Gran Poder, que parte de la Iglesia San Francisco y recorre las principales calles céntricas de la ciudad. La convocatoria de fieles católicos es masiva, incluso se unen turistas que llegan del extranjero. Estoy muy contento de ver esta procesión que demuestra la fe católica de gran parte del pueblo guayaquilino y como nosotros también estamos católicos, nos gusta mucho participar. Por su parte, el Jueves Santo es el día donde se recrea la última cena y el lavatorio de los pies. En este día también se tiene por tradición realizar la ruta de las siete iglesias. Realmente es algo extraordinario que solo desde un amor así profundo, intenso, desde un corazón enamorado diría se puede entender. Luego también el gesto de lavar los pies, donde aparece la reciprocidad, donde a los seres humanos si queremos encontrarnos tenemos que sentarnos juntos, ponernos al mismo nivel de los demás. El viernes se recuerda la pasión y muerte de Cristo, y aunque es el único día del año en que no se celebran misas, los fieles asisten a las iglesias para acompañar a Jesús en su vía crucis. En este día, la procesión del Cristo del Consuelo es la que mayor número de personas congrega, contabilizándose en más de medio millón de fieles. Y así cada parroquia de la ciudad realizan pequeñas procesiones que recrean cómo fue el camino que Jesús tuvo que pasar hasta su crucifixión. Tal es el caso de la Iglesia Santo Domingo, que recorre todo el Cerro Santa Ana. Lo hemos recordado con los católicos con una masiva cantidad de fieles que devotamente han asistido y lo hemos hecho con fe, esperanza y caridad. Por su parte, el Sábado de Gloria es un día de oración y recogimiento. Y finalmente llega el Domingo de Resurrección, el día más importante del año litúrgico, en el que los fieles católicos lo celebran acudiendo a la Misa Pascual. Celebramos el triunfo de Jesús sobre la muerte, la resurrección de Jesús y más que todo el triunfo para nosotros los católicos que no es vana nuestra fe porque nosotros tenemos a un Jesús vivo, no a un Jesús muerto, sino a un Jesús vivo y resucitado. Es un día hermosísimo, un día de alegría, un día de festejo en familia, porque nuestro Señor venció la muerte, nuestro Señor lo prometió y venció la muerte. Y es un día también para reflexionar. En este día se puede observar una multitudinaria celebración de fe, donde se conmemoran con una gran devoción los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por esto Guayaquil es un lugar ideal para vivir la Semana Santa y porque además esta ciudad se ha consolidado como un importante destino para la peregrinación religiosa.